Hace solo unas horas, Google dio a conocer la última versión de su sistema operativo. Estamos hablando de Android, además una actualización muy importante, Android 10, la versión del décimo aniversario. Y aunque desgraciadamente hace un par de años los fabricantes apenas se esforzaban en utilizar sus smartphones, parece que esto está empezando a cambiar y es que exactamente en el día de hoy, horas después de presentarse, ya ha habido 13 fabricantes con más de 140 smartphones que se van a actualizar. Así que hoy, en este vídeo, voy a mostrarte todos los smartphones que se van a actualizar a Android 10. Así que ya sabes si quieres verlos, quédate porque empezamos. Como acabo de decirte, hay más de 140 smartphones en esta lista, por lo que voy a intentar decirlos de la forma más rápida y sin perder tiempo. El tema es que hay una cosa muy importante que debes saber antes de conocer la lista completa. Y es que si hoy, aquí, tu smartphone no aparece, tranquilo, no está todo perdido. Está una lista muy temprana de los primeros smartphones de cada marca que van a actualizar. Puede, porque lo he visto, que aunque hoy no aparezca en la lista, en un par de meses, digan, pues mira, este nuevo también lo metemos. Así que te repito, si el smartphone, que es relativamente nuevo, no está en la lista, tranquilo, puede que en los próximos meses actualice a Android 10. Estos son los más importantes y los más rápidos. Dicho esto, ahora sí, empecemos. Fabricante número uno, que ya desde hoy tiene Android 10, como no, es Google. Y lo digo muy, muy rápido. Todos y cada uno de los Google Pixel, desde el primero hasta el último. Hablamos del Google Pixel 1, el Pixel 1 XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3A y Pixel 3A XL. Cualquier Google Pixel desde hoy tiene disponible Android 10, aunque te digo, está teniendo un par de problemas. Pero bueno, siguiente fabricante. Hablamos de Essential, con su Essential Phone 1. Ya está. Un smartphone que tiene cerca de tres años, bueno, dos años largos y medio, casi tres. Y aún actualiza de los más rápidos, junto a los Pixel, a Android 10. Nada mal y ojalá siga y los fabricantes aprendan. Bien, dicho esto, seguimos ahora con OnePlus. Otra marca que ya tiene algún que otro smartphone que casi, casi tiene ya, desde hoy, Android 10. En este caso, el OnePlus 7 Pro. Y el OnePlus 7 tienen ya Android 10. Pero es un poco trampa, ya que tenemos una beta abierta, una beta casi final. No es versión completa, pero ya la beta está disponible. Y por lo que tengo entendido, funciona bastante bien, como digo, a pesar de ser una beta. Eso sí, por suerte, los OnePlus 6T, OnePlus 6, OnePlus 5 y OnePlus 5T, también van a actualizar a Android 10. Eso sí, un poco más tarde. Hablemos ahora de Xiaomi y, bueno, el grupo Mi, Xiaomi Redmi. Otras marcas que también tienen Android 10 desde hoy mismo. Y son dos smartphones, aunque solamente en China. Hablamos del Redmi K20 y Redmi K20 Pro, que en global son Mi 9T, Mi 9T Pro. Pues en China ya tienen desde el día 1 Android 10. Nada mal y, por tanto, espero que muy pronto llegue al resto del mundo. Así que genial. Y después, por orden, seguimos que la gama alta, el Xiaomi Mi 9, en el último trimestre del 2019, actualizará a Android 10, junto al Xiaomi Mi 9 SE. Justo después de esto, seguiremos con, en este orden, Redmi Note 7 y Redmi Note 7 Pro, el Redmi Note 8 y Redmi Note 8 Pro también. Y después, toda la gama alta llegará ya a finales del 2019, de, como digo, el año pasado. Estoy hablando del Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition y Mi 8 Pro, acompañado, como no, del Xiaomi Mi Mix 3, Mi Mix 3 5G y Mi Mix 2S. Todos ellos, en teoría, tendrán Android 10 antes de que termine el 2019. Y seguidos a esto, como no, tendremos el Xiaomi Mi A3, el Mi A2, Mi A2 Lite y el Pocophone F1. Como dije antes, si hoy tu smartphone, por ejemplo, el Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro o Xiaomi Mi 8 Lite, no está en este vídeo, no te preocupes, seguramente, más adelante, actualicen a Android 10, no te preocupes. Ahora sí, sigamos con el siguiente fabricante, Nokia, que también es de las más rápidas del mundo. Tenemos, en este caso, el primero, Nokia 9 PureView, el último gama alta, que va a actualizar antes de que termine el 2019. Seguirán el Nokia 8.1 y Nokia 7.1 a finales de 2019. Entramos ya en 2020 con el Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus y Nokia 6.1. Un poco más tarde, en el primer cuarto de 2020, encontraremos Android 10 en el Nokia 4.2, 3.2, 3.1, 2.2, Nokia 8 Shiroko y seguimos ya en la primera mitad del 2020 con el Nokia 1 Plus, Nokia 5.1 Plus, Nokia 2.1, 5.1, 3.1 y Nokia 1. Todos estos en la primera mitad del 2020. Pasemos ahora con Samsung, que también tiene bastantes. En este caso, como no, los primeros, toda la gama alta del 2019. Hablamos del Galaxy Note 10, Note 10 Plus, Note 10 Plus 5G, Galaxy S10, S10e, S10 Plus, S10 5G. Acompañados del S9, S9 Plus y Note 9. Todos estos, en teoría, en la primera mitad del 2020. Y acompañados, como no, de toda la familia de la gama media del 2019. Hablamos del Galaxy, por orden, A80, A70, A60, A50 y el último, el A40. Y también la familia M, empezarán por el M20, seguirá el M30 y por último llegará Android 10 al Galaxy M50. Esto ya en la segunda mitad del 2020. No es el más rápido, pero bueno, son bastantes. Hablamos ahora de la polémica de Huawei y de Honor, que por suerte, sí, van a tener Android 10. Y una vez más, empezamos por la gama alta. En este caso, los primeros serán la familia P30. En este caso, P30 y P30 Pro. El Lite será un poco más adelante. También en este caso, comentar que el P30 y P30 Pro tendrán desde los próximos días, principios de septiembre, una beta con Android 10. Con lo cual, tarde o temprano, llegará Android 10 en versión final. Así que, perfecto. Y le sigue toda la gama alta del 2018. Hablamos del Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Porsche Design y Mate 20 X y Mate 20 X 5G. Acompañados en este caso del P30, empezando ya con la gama media, versión Lite, P Smart Z, P Smart 2019 y P Smart 2019 Plus. Le acompañarán también el P20 y el P20 Pro, seguidos de la gama alta del 2017, aunque son solamente los Mate. Con el Mate 10, Mate 10 Pro y el Porsche Design, que también Mate 10. Seguirá el Mate 20 Lite. Y empezamos ahora con los Huaweis Nova 5, 5 Pro, 5i, 4 y 4e. Y terminamos en Huawei con la familia Y o Y, depende de cómo lo llaméis. El 9 Prime 2019, 7 Pro 2019, 6 2019, 9 2019, 7 2019, 7 Pro y 7 Prime 2019. Y pasamos ahora a Honor, que son unos cuantos menos. Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20, 20 Lite, 10 Lite, 8X, Honor 10, View 10 y Honor Magic 2. Desgraciadamente, de estos smartphones, fechas confirmadas no tenemos. Pero bueno, seguimos ahora con Motorola, que son pocos, pero bueno, no está mal. Desde luego, no es lo que era. Tendremos en este caso, para empezar, el Moto Z3 y Moto Z3 Play. Acompañados del Moto One Vision, Moto One Action y el Moto One, además del Moto One Power. Por último, la familia Moto G, que contará con el G7 Plus, G7, G7 Power y G7 Play. En lo que tenemos la familia Moto G6, de momento no hay nada. No se descarta, más adelante actualicen, por de momento confirmado, familia Moto G7 y Moto G6 no tenemos nada. Hablemos ahora de LG, de LG, que también son pocos y casi todos gama alta. En este caso, empezarán por el LG G8 ThinQ, LG G8 S ThinQ, V50, V40, G7, G7 One y LG Q6. Como digo, tampoco tenemos ninguna fecha y esperemos que sea pronto. Pero bueno, hablemos ahora de Sony, que hace tiempo era de los más rápidos y ahora parece que no se queda atrás. Empezaremos con el Sony Xperia 1, acompañado del XZ3, XZ2, gama media con el Xperia 10 y seguimos con el XZ2 Compact y XZ2 Premium. Vamos ya terminando con Oppo, que también son pocos y no muy antiguos. Empezando por el Oppo Reno y Oppo Reno 10x, además de gama media Oppo Reno Z. Y por último tendremos el Oppo Find X. Y ya para terminar, hablamos de Asus, que también tiene muy pocos, pero como digo, nos vais a quedar a tener un poco más adelante. Asus ROG Phone 2, Asus Zenfone 6 y Asus 5Z. Y ya veis hasta aquí los 140 smartphones de 13 fabricantes que van a actualizar a Android 10. Como digo, si hoy no está en la lista, por ejemplo, Redmi Note 5, Redmi Note 6, no te preocupes, es posible que actualicen a la siguiente versión, solo que hoy no están confirmados. Estos, si o si lo de hoy, si o si actualizan y seguramente la lista, como mucho, va a agrandar y no disminuir. Te pregunto, ¿qué opinas? Y más importante, ¿está todo el marco con esta lista? ¿Ha salido o no ha salido? Lo que salió en los comentarios para ellos saber cuánta gente tiene suerte de actualizar Android 10 y cuáles no. Te ha gustado el vídeo y si ha sido, dame un buen like para apoyarme y ahora voy a subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perder nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.